Música Bienvenidos a esta nueva entrega de Poemas para un Tiempo Simple en su versión para smartphones y tablets para que puedan disfrutar de la selección de poemas que he escogido en esta ocasión. Gracias por seguir mis canales, mis redes y que esta experiencia nos sirva a todos en un proceso de crecimiento como humanidad. Gracias. De Mario Benedetti No te rindas No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo, abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos, no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo, porque yo te quiero. De Saint-Exupéry El Principito Capítulo 21 Fue entonces que apareció el zorro. Buen día, dijo el zorro. Buen día, respondió cortesmente el principito, que se dio vuelta, pero no vio a nadie. Estoy aquí, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dijo el principito. ¿Eres muy bonito? Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito, pero después de reflexionar agregó. ¿Qué significa domesticar? No eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro. Tienen fusiles y cazan. Es bien molesto. También crían gallinas. Es mi único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Claro, dijo el zorro. Todavía no eres para mí más que un niño parecido a otros cien mil niños. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro parecido a cien mil zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo. Comienzo a entender, dijo el principito. Hay una flor. Creo que me ha domesticado. Es posible, dijo el zorro. En la tierra se ven todo tipo de cosas. O no en la tierra, dijo el principito. El zorro pareció muy intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en aquel planeta? No. Eso es interesante. ¿Y gallinas? No. Nada es perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Yo cazo gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen. Y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, un poco. Pero si me domesticas, mi vida resultará como iluminada. Conoceré un ruido de pasos que será diferente a todos los demás. Los otros pasos me hacen volver bajo tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera, como una música. Y además, mira, ¿ves allá lejos? Los campos de trigo. Yo no como pan. El trigo para mí es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Y eso es piste. Pero tú tienes cabellos de oro. Entonces será maravilloso cuando me hayas domesticado. El trigo es dorado. Me hará recordarte. Y me agradará el ruido del viento en el trigo. El zorro se cayó y miró largamente al principito. Por favor, domestícame, dijo. Me parece bien, respondió el principito. Pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conoce lo que uno domestica, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen más tiempo de conocer nada. Compran cosas ya hechas a los comerciantes. Pero como no existen comerciantes de amigos, los hombres no tienen más amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer? dijo el principito. Hay que ser muy paciente, respondió el zorro. Te sentarás al principio más bien lejos de mí. Así, en la hierba. Yo te miraré de reojo y no dirás nada. El lenguaje es fuente de malentendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente, el principito regresó. Hubiese sido mejor si regresaras a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, ya desde las tres comenzaré a estar feliz. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Al llegar las cuatro, me agitaré y me inquietaré. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier momento, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Es bueno que haya ritos. ¿Qué es un rito? dijo el principito. Es algo también demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días. Una hora de las otras horas. Mis cazadores, por ejemplo, tienen un rito. El jueves bailan con las jóvenes del pueblo. Entonces, el jueves es un día maravilloso. Me voy a pasear hasta la viña. Si los cazadores bailan en cualquier momento, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Así el principito domesticó al zorro. Y cuando se aproximó la hora de la partida. Ah, dijo el zorro, voy a llorar. Es tu culpa, dijo el principito. Yo no te deseaba ningún mal, pero tú quisiste que te domesticara. Claro, dijo el zorro. Pero vas a llorar, dijo el principito. Claro, dijo el zorro. Entonces no ganas nada. Si gano, dijo el zorro. A causa del color del trigo. Luego agregó. Ve y visita nuevamente a las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Y cuando regreses a decirme adiós, te regalaré un secreto. El principito fue a ver nuevamente a las rosas. Ustedes no son de ningún modo parecida a mi rosa. Ustedes no son nada aún, les dijo. Nadie las ha domesticado. Y ustedes no han domesticado a nadie. Ustedes son como era mi zorro. No era más que un zorro parecido a cien mil otros. Pero me hice amigo de él. Y ahora es único en el mundo. Y las rosas estaban muy incómodas. Ustedes son bellas, pero están vacías, agregó. No se puede morir por ustedes. Seguramente cualquiera que pase creería que mi rosa se les parece. Pero ella sola es más importante que todas ustedes. Puesto que es ella a quien he regado. Puesto que es ella a quien abrigué bajo el globo. Puesto que es ella a quien protegí con la pantalla. Puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté. Salvo las dos o tres para las mariposas. Puesto que es ella a quien escuché quejarse o alabarse. O incluso a veces callarse. Puesto que es mi rosa. Y volvió con el zorro. Adiós, dijo. Adiós, dijo el zorro. Aquí está mi secreto. Es muy simple. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Repitió el principito a fin de recordarlo. Es el tiempo que has perdido en tu rosa lo que hace a tu rosa tan importante. Es el tiempo que ha perdido en mi rosa. Dijo el principito a fin de recordarlo. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro. Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa. Repitió el principito a fin de recordarlo. De Patricio Echeverría Adalgo, vengo y voy. Vengo desde antiguos mares. Y desiertos cubiertos del polvo acumulado de millones de estrellas. Que dejaron su huella entre mis soles y mis lunas. Vengo de un centro, ciudad entre volcanes. Donde arribé para dar mis primeros pasos, los primeros y también los últimos. Vengo a aprender lo que tenía que saber. Vengo de un pequeño espacio, de un continente. De un planeta con gente buena, pero siempre diezmada. Por gobernantes mediocres, sátrapas, tiranuelos y traidores, mercaderes de oficio. Vengo a aprender lo que tenía que saber. Primero las mieles del amor, de la amistad, de la familia y los valores. Y después... Las hieles, quehienas, saltimbanquis, procenetas y concubinas. Han dejado como pestilente legado, encubiertos por bárbaros mercenarios de la verdad. Que han empedrado de buenas intenciones, el camino a este infierno. Vengo de un mundo que ha sido desenmascarado por la más pequeña de las criaturas. Donde las mentiras de tanto tiempo, han ido cayendo una a una. Pero serán también el suelo fértil para otro mundo. Ahora, voy. Dejo esta naturaleza cósmica y hermosa, que me ha enseñado tanto. Ahora que me esperan mis mayores, y que sé que me abrirán sus amorosos brazos. Y me dejarán descansar, hasta cuando pueda, otra vez volver. Y aunque nada de esto fuese cierto, e incluso una mentira. De verdad, valió la pena vivir creyéndolo cada día. De Pablo Neruda, Poema 15 Me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, Emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas, y estás como distante, y estás como quejándote mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, Distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Tu piel me seduce y me encanta, Tu cuerpo me excita y me fascina, Tus pechos me atrapan y alucinan, Pero nada como tu sonrisa ilusionada. Tu espalda me cautiva y me transporta, Tus piernas me desatan y me perturban, Tus labios me derriten y estremecen, Pero es tu noble corazón el que enamora. Tu inocencia me trastorna y enloquece, Tu seguridad rompe todos mis temores, Tu boca ansiosa me alborota los sentidos, Pero nada sentiría sin la luz de tu mirada. Tu forma de amar me pervierte y paraliza, Tu cara de placer me enciende la lujuria, Tu desnudez me secuestra las neuronas, Pero tu alma de mujer, Eso es otra cosa. De amado Nervo, en paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Porque nunca me diste esperanza fallida, Ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino, Que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la miel o la hiel de las cosas, Fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis losanías va a seguir el invierno, Mas tu no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas noches de mis penas, Mas no me prometiste tu solo noches buenas, En cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz, Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. En su procedencia dondefluIGNIST. Que si torna su palabra y la juana es otra persona. Que si torna su poder y la su 취 Bab Bonnie suele hacer. Que tiene que almacenar.